Bueno, acá en Villa Jardín de Reyes es una tradición del municipio generar esto que nació en esta delegación, en este punto de la ciudad donde hay una colectividad de emprendedores y fundamentalmente de gente que cultiva el folclore. Recordemos que en Villa Jardín de Reyes la mayoría de las calles llevan nombres de folcloristas, de gente que cultiva y cultivó el carnaval. Tan ligado a lo que fueron las carpas de Yala, de Reyes y donde se visualiza esa tradición que viene de generación en generación. Ver tanta familia, tantos chicos celebrando este jueves de comadres y celebrando a la mujer en su necesidad de expresar todo lo que han significado tantos siglos, tantos años de lucha fundamentalmente por tener identidad como lo tienen en el carnaval y lo demuestran en los jueves de comadres, que por cierto son mucho más convocantes que los jueves de compadres. Bueno, así es, detrás de toda esta diversión colectiva y familiar hay un aporte para cada entrada, no hay valor de entradas a pesar de los grupos folclóricos, los costos que significa mantener esto, un alimento no perecedero para las instituciones de acá de Villa Jardín y de toda la colectividad que también necesita en este lugar. Como vos decís, una nueva edición de este jueves de comadres, hace tres años que no lo hacíamos, así que estamos muy felices con la convocatoria que realmente, como siempre, supera todas las expectativas. La verdad que sí, la familia, este jueves de comadres se caracteriza por ser muy familiar, además de solidario, muy familiar y como ven, la verdad que está toda la familia disfrutando, mamás, papás, abuelas, no solo las comadres, la familia entera viene a disfrutar, no solo de buena música, sino también de la gastronomía jujeña, ¿no? Que eso está bueno destacarlo también. Siempre, como vienen familias enteras, no traen un solo producto, traen varios productos, así que realmente eso nos satisface mucho saber que la gente también es solidaria y que no solo podemos compartir un día de divertimento, sino también poder colaborar con quien más lo necesita. Mira, tenemos buena hora, tenemos la actuación de las copleras que acaban de challar el mojón, después vamos a tener a Lautaro Paredes, Materitas Jujenias, Tupac 7, La Pacha, Jujenias, y bueno, esos son los grupos que nos trae la Secretaría de Cultura, así que esto es una gran fiesta de comadres, porque además de ser el jueves de comadre municipal, solidario, trabajamos en conjunto con muchísimas direcciones del municipio para lograr esto que es tan hermoso, ¿no?